¿Y sobre la punta entre Olga Sánchez y Monreal? No me meto en eso, no. No, mire, desde hace muchos años yo no practico la politiquería de la línea. Eso tiene que ver con la antidemocracia. Yo me relaciono con otros compañeros a partir de nuestra identificación por la lucha que defendemos. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo me uno con quien está luchando por el pueblo. Yo lucho por causas. Importantes, populares, en bien de la nación. No por politiquería, por intereses de grupos o por cargo. Yo no llegué aquí para tener el cargo más importante de la República. Yo llegué aquí para transformar. En ese sentido, sí, pues aspiro a algo trascendente. Me interesa la historia, no los cargos. Muchas gracias, señor presidente. En otro tema...